La Sexta ha querido aprovechar el tirón de David Broncano y reunirá algunos de sus mejores monólogos en el Club de la Comedia en un especial para Nochebuena que ha bautizado como Nochebuena Broncana. Una estrategia de la que quiso era hablar al presentador de la resistencia y aprovechando que el Gran Wyoming visita a Basu late late night en zero. Esto ha sido muy gracioso. En Navidades vamos a volver a compartir cadena. ¿Has visto lo que han hecho tus compañeros de La Sexta? Empezaba preguntándole al presentador del intermedio. El otro día anunciaron una cosa así como Nochebuena con Broncano. Y yo pensé, joder, grabo tantas cosas que lo mismo he hecho un programa para La Sexta y no me he enterado. Lo que pasa es que han cogido seis monólogos del Club de la Comedia de 2012 y han puesto Nochebuena con Broncano y, a tomar por culo, continuaba. El mundo es el que es. Qué bonito era antes que cedías tus derechos y cobrabas pasta cada vez que ponían algo tuyo. Ahora cedes absolutamente todo y, tú puedes estar muerto de hambre y ser el número uno en televisión o en las listas de ventas y estar comiéndote una mierda, le explicó en Wyoming. Tú que has movido muchos papeles y muchos contratos. Yo cedí derechos a el Club de la Comedia Ad Eternum. Pero, si ahora La Sexta pone esos monólogos míos, me puede entrar algo de pasta. Me va a reportar alegría, le preguntaba Broncano. Yo creo que no. Alegría, un poco de satisfacción, fomenta tu egomanía. Estás en casa de la gente en Navidades. Navidades con Broncano suene como el cló. Pero como eslogan comercial suena fatal. Hay que ponerlo cuando están los cuñados discutiendo, decía Wyoming. Amén. 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 Amén.